Gracias por ver el video 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 También se ve padre Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver el top Con el blanco El sombrero Con el blanco A mi el blanco con el sombrero El blanco con el sombrero se ve muy bien Así te ves bien Pero luces más con Pero con el blanco Sal Sal Es que ese se ve bien Ese se ve mejor que el otro Si se ve mucho mejor Oye O sea Los de este lado Esos Adiós Ahorita regresamos Adiós Ahorita regresamos Por favor Por favor Por favor Por favor no se les ocurra caerse No se ve mejor que el hombre Pero se ve bien Pero ya estaba hablando esa cosa del Armando Y ella Tiene una riquita Y va caminando Y saluda Ella es bien fashion Y se pega peoso No me da vergason Y agarra y hace Le están desdivoreando el trastero, ¿verdad? No, la estoy grabando Y mi voz en la grabación No, porque voy a poner música Me encanta porque en la grabación Mi voz ¿Qué le están haciendo? ¿Ustedes? ¿Bruno en el tuyo? Las chandalias Dijeron que estamos Dice ya la primera Espérame, avísame Tiene una cámara así Lo que hace son los lentes No tanto la cámara Yo también quiero una cámara profesional Yo compré una semi Una Nikon Ah, la que te dije Y saca unas pinches fotos muy chingonas Sí La compró una amiga Porque ella va mucho a conciertos y eso Pero como es semi profesional No la deja meterla Le costó seis mil pesos Me dice, dame tres mil pesos Ven Yo la traigo, es con la que tomo las fotos de aquí Y la neta sí está muy chida Bájate más en el momento ¿De qué? ¿De qué estoy sonriendo? ¿De qué estoy sonriendo? Yo sonrío como si te vienes a tomar las fotos Yo también Ya quiero pasar Sonríe, enamora la cámara Sexy, mirada, saluda ¿Vos esto? ¿Sí? No, no, no Y todavía mira, se hace un tipo Es como si la hubiéramos tomado en ropa Con la sombra roja ... debe buscar ... 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 Haz de cuenta que estás en fashion Moviendo un maniquí La etiqueta Envuélvela dentro de No Envuélvelo Me vale madre No, yo no la voy a pagar Tú la pagas No, yo no Por mí, quítasela Por mí Ándale Haz la pose tú y que ella te copie Ah Sí La etiqueta Mírala La etiqueta Arranca, sale y paga la... Paola, si quieren adelante, adelante a cambiarte y yo las llevo ahorita para que no las vayan a regañar, no la vayan a regañar. Espira profunda, más allá tienes que mists de miren el vamos a escudir, nos temiten. Ay, espérez sigue atando. Espire a profundo. Espira profundo, no pasa nada. Sigo temblando. Nada más acuérdate que todos los de tu escuela te van a viborear. Nada más. Bien, nada más. Ay, mi amor. ¿Le piqué? ¿Le piqué? O sea, este piqué no es... Es que está en casa de mi tío. Venga, Carla. Relaja la pena. Relaja la pena. Relaja el pelvis. Inicial. A ver, ¿cuál tiene que... Tiene que... Sí, sí, sí. Así como está ella, primero aquí. Exacto. No, es que no te quiero hacer eso, ¿eh? En la cintura. Ya pusiste en la cintura. Sí. Pues no sé, algo así como que... De frente, como Paola le había hecho con las... Las piernas dentro, como hacia arriba. Con las dos. Con las dos. Hace cuenta que estás bailando. Una puesta como si estuvieras bailando. No, 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 no. Anda del... Anda, sí, así me ves bien. ¿Ya ves? ¿Otra? ¿Por qué no algo... Que se... Hacia acá. Exacto. Ahí. No, más. Es que... No regresaste. ¿Al otro lado de tu cuerpo? Tu cuerpo. Más aquí. Exacto, ahí. Tómala rápido. Tómala rápido. Tómala rápido. Tómala rápido. Pues... Esa se hace que sí es el... Fácil. Oiga. ¿Saben qué se me acuerda, chavos? ¿Qué? 10 chavos, marijones. ¡Ay, estúpida! Déjame ser feliz. Yo soy bonita. ¿Y qué número caes? Del 9. En la vida, ser como mi mamá. Gente que admiras, Justin Bieber. ¡Ah! ¡La bestia! No, esa es súper buena. ¿Directión? Yo me quedé con un boleto del concierto a sus güeyes. ¿En serio? Una amiga lo compró para su hija. Y no sé qué problema tuvieron. Que la persona que los iba a acompañar ya no iba. Y me lo dio para que le ayudara a venderlo, pero... Ahí se quedó. Y a mí me tocó estar en México cuando estaba el concierto. Y era una puta locura los chiquillos afuera del... Del palacio ahí esperando que llegaran sus güeyes. A ver. Asesora. Asesora. Volteate. Volteate. Y pego la cara. Y ruge. A la madre el exorcista. Qué pedo. Oye, ¿voy a salir yo en el video? No se va a oír nada. Le voy a poner... Pero voy a salir yo. ¿Y qué? Yo. ¡Ay no! ¿Cuándo te has peinado tú? Es que siempre cuando nos vemos en Tequila ya estoy hasta el gorro en su rada y... ¿Otro? O enséñale, enséñale. Es que no sé. Es que ya no sé. Es que sí estás modelando bien. Es que sí estás modelando bien. Sí, sí. Algo, no sé, natural. Que hagas todos los días en tu casa. Ándale, mírala. No, eso sí. No, eso sí. Listo. Salió un natural. Dani, Dani. Qué bonito. Sí, sí. La acertora. Ya, mamá. La acertora más allá, mire. Sí. Eso es lo que va a hacer.